Señoras, señores, un placer saludarlas a ustedes. Nos encontramos desde nuestro hermoso malecón, acá donde estamos en la temporada de ballena, pero no vamos a hablar de turismo, no vamos a hablar de ballena, vamos a hablar de estas dos ilustres visitantes que tenemos acá en Puerto López, más que turistas, vienen con todo el deseo de quedarse en Puerto López para ofrecernos algo especial. Y es algo que la comunidad también está esperando desde hace rato, algo que tenía el gobierno nacional, pero ahora no está, pero que ahora lo queremos implementar gracias a la alianza estratégica. En este caso tenemos a estas instructoras, Verónica Naranjo y Melanie Ramírez, son instructoras de bailoterapia y han llegado a un acuerdo con la administración municipal que dirige el economista Javier Pincai para dar clases de bailoterapia en Puerto López totalmente gratis. Así es que vamos a conversar aquí con Verónica que nos va a explicar en qué consiste lo que vamos a tener en esta semana que estamos recurriendo. Verónica, bienvenido a nuestro programa de acá en Puerto López TV, Canal 3. Gracias por la acogida, un gusto saludarles y presentarnos a la comunidad con este nuevo proyecto. Queremos invitar a toda la comunidad de Puerto López el día domingo a la inauguración del proyecto de bailoterapia en el Malecón. Están invitados todos, toda la familia, amigos para que se unan a este proyecto de baile en pro de la salud y el bienestar de toda la comunidad. Verónica, ya hemos conversado con las autoridades del municipio, el alcalde, la esposa del alcalde y se está dando el apoyo para esto. Y nos decía, por ejemplo, en extra micrófonos, de que hoy por hoy debemos acentuar estas actividades para el sedentarismo, evitar enfermedades y sobre todo la unificación familiar de los grupos, de las amistades. Tenemos hoy una tecnología que nos ha invadido, de pronto estamos direccionando nuestra atención a lo que es el celular, la computadora, el internet. Pero que esto es importante para esta integración. Sí, es importante que se integre toda la familia a bailar. Queremos transmitir un deporte sano para la familia, el baile, cero drogas, cero alcohol. Y más que todo incentivar a la comunidad para que bailen y se unan a este proyecto en pro de la comunidad y el bienestar social. Muy bien, Verónica. Vamos a saludar aquí también a nuestra amiga Melanie Ramírez. ¿Usted también va a estar con nosotros en esta...? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, yo soy igual instructora de baile, entonces estamos esperando a que la comunidad se anime y salga a ejercitarse para evitar el sedentarismo, para que la actividad del baile sea algo divertido y lo podamos hacer todos en familia, ¿no? Tanto la mamá, el papá, la mamá, el abuelito, el tío, desde el más grande hasta el más pequeño que aprovechen el hermoso paisaje que tenemos aquí en Puerto López y se ejerciten bailando. Que nunca paren de bailar y que disfruten de su vida haciendo algo que les agrada y les va a ayudar a mantenerse física y emocionalmente sanos. A eso venimos a Puerto López. Muy bien, muy bien. Entonces la invitación está para este domingo 14 de julio, pero de manera previa se está haciendo una convocatoria para este miércoles, ¿no? Día miércoles mismo, sí. A ver, Verónica, explica un poquito. Sí, les explico un poquito. Para este día miércoles, a partir de las 4 de la tarde en el Malecón, estamos convocando a todos los grupos organizados de baile que hay en Puerto López para el día 14 que se presenten en la inauguración. Entonces hago una convocatoria para el día miércoles, a partir de las 4 se integren en el Malecón todos los grupos organizados de baile para ponernos de acuerdo cómo nos vamos a organizar el día 14. Para ser específico al lado del muelle, ¿no? Exactamente. En la cancha. A ver, las dos, cogiendo los nombres de los grupos, estoy organizando todo para el día. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para participar en las clases que son totalmente gratis? ¿Qué se necesita? Se necesita mucha buena energía, mucha buena actitud, que vengas con toda tu familia, zapatos cómodos, ganas de bailar, no importa que no sepas bailar, acá te enseñamos. Y que vengas con toda tu familia. Tendrán que enseñar, tendrán que enseñarme a mí a bailar, porque eso no lo puedo hacer. A todos, a toda la comunidad. Es solo que vengan con la buena voluntad de venir a aprender, de venir a compartir en familia y hacer algo sano y disfrutar de la música, disfrutar del hermoso paisaje, como les digo otra vez, disfrutar de todos y hacer algo sano para que Puerto López avance y así todos tengamos una vida sana y un mundo lleno de baile y que nunca paren de bailar. Bueno, una de las recomendaciones que aquí estamos leyendo, previa a lo que va a ser la bailoterapia, el consumo de alimentos, por ejemplo. A ver, Valdica, si nos ha hablado. Sí, sobre el consumo de alimentos, antes de realizar la bailoterapia, una media hora, antes de una hora que comer frutas, tomar agua, consecuentemente, antes, durante y después de la bailoterapia para hidratarte y eso te va a ayudar a que tengas un mejor rendimiento en todas las clases, poco a poco. En cuanto al calentamiento también es importante. También, realizamos, nuestras clases son completas, realizamos un previo calentamiento, un estiramiento, después de esto viene el baile con diferentes géneros, les enseñamos a bailar, tenemos una coreografía para cada género y al final cerramos con lo que es igualmente estiramiento para que puedan relajarse después del ejercicio y eso sí, no se olviden de traer su botellita de agua que es muy importante. Gracias. Su botellita de agua y no se olviden también esta tendencia de usar agua de pronto en nuestro tomatodo. Exactamente. Estamos en una campaña de evitar los plásticos, así que esta campaña también la vamos a acentuar acá por nuestro medio, por nuestro entorno. Y si usted no sabe bailar, como el caso de Tony Kijic que va a los bailes y no sale a bailar, en el baile terapia puede bailar solo, ¿no? Puede bailar solo. Lo importante es que se integren al grupo, que todos sigan a la instructora y todos bailemos. Lo importante es que después dejan a quienes pueden ir a la comunidad. Y arrancó el baile. Es importante bailar en comunidad. Bueno, una demostración, baile terapia, a ver si le pongo una musiquita desde allá estudio, a ver cómo se baila, cómo se baila, a ver, uno o dos, a ver cómo se baila. Bueno, mientras nuestras amigas nos enseñan a bailar acá, mientras nos enseñan a bailar nosotros nos vamos a estudios compañeros, sigan informando con imágenes de Silvio Mero. Nos despedimos, pasen bien. Chao.